Hola, te saluda Enrique Villanueva, y quiero hablarte hoy de un desorden mental que he tenido la fortuna de vencer, no solamente en mi caso, sino en el de miles de personas que he conseguido ayudar a liberarse de este trastorno. Sí, estamos hablando del trastorno de ansiedad, la ansiedad patológica. Si tú has pasado por esta experiencia, si tú la has vivido y la has superado, o estás en proceso ya de salir de esta condición, digo que la empatía que has desarrollado, los pasos que has dado, se pueden convertir en un mapa y una guía para aquellas personas que están también buscando la ruta a la sanación. Vengo a proponerte el día de hoy que asistas a esta semana para aprender a liberarnos del trastorno de ansiedad. Una semana en la que te voy a dar información de cómo puedes usar eso que tú has aprendido como una ruta profesional para ayudar a otros a superar el trastorno de ansiedad. En esta semana vas a encontrar que hablaremos un poco acerca de la terapia de shock emotivo. Vamos a hablar también acerca de hipnoterapia. Vamos a mencionar todas las terapias complementarias y alternativas que pueden ayudarnos en el proceso. Pero sobre todo vas a entender cómo puedes tú, usando aquello que has aprendido, encontrar una ruta profesional a través de la cual realizar tu vocación de servicio con la comunidad. Así que te espero en la semana gratuita que inicia muy pronto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.